¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente al equipo de Atlético de San Luis en contra de Puebla. Deja tu buen like si crees que el Atlético de San Luis vencerá al Puebla. Cracks, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes un pequeño análisis, así como el horario y la transmisión de este gran partido. Y bueno amigos, hace aproximadamente dos horas se dio a conocer un comunicado en el cual la Ligue MX emitía que todos sus partidos restantes de la fecha número 10 se jugarían a puerta cerrada. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlético de San Luis quien viene de empatar contra el Monterrey. El equipo de San Luis busca ganarle al Puebla para poder colarse a puestos de liguilla momentáneamente. Por otro lado amigos, tenemos al equipo de Puebla quien viene de empatar ante el Tigres y buscará quitarse esa racha negativa que ha venido trayendo desde el principio del torneo. Y bueno amigos, el partido entre Atlético de San Luis y Puebla podrá decirlo a través de la señal en vivo de ESPN o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si les gustó no olviden likearlo, comentarlo y suscríbanse. Nos vemos para un próximo video.